Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Espero que hayan pasado un hermoso y bendecido 4 de julio para todos los que lo celebraron aquí. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar de nuevo aquí en Ross con esta hermosa mercancía. Vean esas bellezas de bolsa. 140 dólares por la Coach, que ya la hemos mirado. Aquí tenemos a la súper reconocida Jess. Creo que esta ya la miramos. Ya no sé ni qué les enseño aquí mis amigas. 43 dólares por ella. Vean ese espacio que tiene ahí dentro. Está súper. Y aquí veo unas nuevecitas. Esta es una seca. Ya la rebajaron de 65 a solamente 45 dólares. Mochilita nada más que no tiene el nombrecito por ninguna parte. Calvin 168 precio original. Me gustaría que tuviera Calvin escrito por alguna parte. Estas shows grandes son de 70 dólares. Pero ¿quién las hace? ¿Es esta marca? Fit. Es una bolsototota mis amigas. La tienen en verde también. Tiene agarraderas aquí. Y no tienen... No creo que tenga cierre. No, no tiene cierre ni nada. Vean lo grande que está. Aquí se conó una lonchera que quiso ponerse al par con las bolsas. Pero está rebajada. Era de 12. La tienen por 8.50. Qué bonita, ¿verdad? De Betsy Johnson. Para llevar su rico lonche al trabajo. Y para los maridos. O para uno también. Vean este. De la marca MK. 110 dolaritos. Correa amplia. Vamos a mirarlo de adentro. Que es así. Un compartimento. Creo que es el compartimento para la laptop, ¿no? Para la computadora. Vean, cierra con unos imanes aquí. Está hermoso. Ahí está. Esta de la marca MK. Que sale en 70 dolaritos. Cierra en la parte de arriba. Dos compartimentos a los lados. Vean qué hermosa. Ese color. O la combinación de color está muy bella. Otra, 70 dólares también. Igual que la que les acabo de enseñar. Es así de la parte de abajo. Estas creo que... No estoy 100% segura si ya la miramos. Pero vean qué hermosura. Es una crossbody de la marca MK Kors. 80 dólares por ella. Esta sí ya la hemos mirado. La tienen así y la tienen en bolsas y más grande. 60 y 50. Creo que me llevo más esa. Por el precio creo que me conviene mejor. Vean, aquí tienen otro MK Kors, pero es color negro sólido. Y estas ya se las enseñé que rebajaron. Eran anterior de 120 dólares. Las tienen por 84. Vean qué hermosa esta bolsita. Todo el interior es rosadito. De afuera es así. 100 dólares solamente. Estas están bastante caritas en la tienda de Coach. 100 dolaritos. A ver, el precio original de ella dice que es de 350 dólares. Hermosura, ¿verdad? Se escucha por ahí que andan rebajando mercancía y creo que son los zapatos. Ahorita vamos a echar un vistazo para allá, ¿ok? Pero, ¿saben qué? Que parece que ya pasaron por aquí por las bolsas. Veo una que otra descontada, pero no son bolsas de marca reconocidas. Esta está bonita. 33 dólares. La tienen así y la tienen en negro también. Que se me hacen hermosas. Un compartimento. Son así de la parte de abajo. De la marca Steve Madden. Vean qué bellezas. Nine West Cross Buddies. De 20 dólares. La tienen así en cafecito también. Y a ver, ¿qué es esto? Esta está bonita. Nada más que creo que no va a ser marca reconocida. Esta es esta marca y la tienen por 17 dólares. Está muy bella, ¿verdad? Las grandotototas de Steve Madden que ya están volviendo a regresar. 35 dólares. Es un show pero grandísimo, mis amigas. Y bien hermosos. Jessica Simpson. Vean eso. Qué bonita. 23 dólares. Y aquí tienen esta de esta marca en 60 dólares. Esta carita. Precio original $125. Es así con animal print. También tienen la Steve Madden que les dije en este color. En un color cremita. Qué hermosa. Y vamos a ver los zapatos. Que la verdad siento como que están un poquito bajos de bolsas en esta tienda, mis amigas. Ok. Esta semana los zapatos no fue parte de lo que se tenía que rebajar. Pero, como les digo, estas tiendas, mis amigas, son de irle a buscar. Y hay veces que digamos que si esto estuvo la semana, no sé, pasada. Y no alcanzaron a hacerlo, hasta esta semana lo hacen. Así que donde quiera se pueden encontrar rebajas en este tipo de tiendas. Están una vez rebajadas. Así se quedan hasta que se venden. O hasta que se vuelven a rebajar, si es que no se vendieron. Estos son de la marca Indiamo. Eran de 16. Los tienen por 11 solamente. Pumas en 33 dólares, pero estos no rebajaron. Aquí tienen White MT, que estaban en 15, los bajaron a solamente 10 dolaritos. Estos están bonitos. Son en report, pero ni siquiera tienen el precio. En doradito, de 14, los rebajaron a solamente 10. Y también son de la marca White MT. A ver, ¿los Nautica rebajarían? No. Todavía están en 22 dólares, parece. Se mira como que es más los zapatitos, que no son de marca reconocida lo que está bajando. Vean estos. De Jessica Simpson. Parece que salen en 20 dólares. Vean eso. Y aquí tenemos MKs, que van a ser tamaño de niña de seguro. Sí, son tamaño 5. Pero estos, mis amigas, siempre les he dicho. Salen súper baratos y les quedan a las mujeres también. El tamaño 5 casi le calculo que sería como un 8, más o menos. Y al parecer apenas empezó en esta línea la muchacha, así que no va a haber mucho rebajado aún. 35 dólares por estos de la marca Skecher. En tamaño 6 y medio. Vean estos. En 5 y medio de la marca Nine West. Salen en solamente 17 dólares. Pero tanto brillo, mis amigas. Pues esto parece que es plástico. Estos también están bellos. Que son así de 13 dólares. Tom's. 20 dólares por esos. En tamaño 7. Algo aquí. Que son así. Tienen como brillito. No sé si alcanzan a ver. ¿Y qué marcas son? Dice que son Nike. Por 40 dólares. Me imagino que si son Nike van a ser comodísimos. En tamaño 9. Sam Edelman. Pero vean todo eso. Qué hermosos. Salen en 28 dólares. Están bellos, ¿verdad? O ustedes están igual que yo. Que todo les gusta. Si me han mandado a decir algunas. Ay, Mayita, estoy igual que tú. A mí todo me gusta. No somos picky. O exigentes. Vean estos Under Armour. Qué color tan hermoso. Son así. Muy bellos. Y salen en 40 dólares. Creo que van a ser como un 7,5. Son 8,5. Si se miraban un poquito grandecitos. De la marca Seca. Salen en 28 dólares. Son 8,5. Es de material así como... Gamosita, quiero decir. Pero el color está hermoso. Me gusta. Pantuflitas, mis amigas. Que parecen bombones. De esos que vienen en las galletitas Gamesa. ¿Verdad que sí parecen? Estos son en tamaño mediano. Y son de 9 dólares. A lo mejor nada más traigo hambre. Y por eso se me figuraron. Nine West. Creo que estas ya las habíamos mirado la vez pasada. Que salen en 9 dólares. Vamos a mirar joyitas. Pero ya saben. Que no me gusta casi grabarles aquí por lo mismo. De que se escucha. Que caigo en caja. ¿Verdad? De seguro que ya caí. Ya conozco mi celular. No sé si será el vídeo o es mi celular. Pero empezamos aquí con esta de la marca Michael Kors. 40 dólares por ella. Nos brincamos aquí. A esta Kate Spade. Que sale en 25 dólares. Esta tiene como un moñito. Esta que es de 25 dólares. Es una pulserita. Con sus grillitos ahí. Aretitos. Que estos. Quiero decir. Déjenme ver si miro el precio. Son de 25 dólares. Y estos me encantaron. Vean. Tienen su candadito ahí. Nada más que no alcanzo a mirar el precio. Pero me imagino que son casi del mismo precio. Aquí tenemos estos otros. Que son de 27 dólares. Vean eso. Un poco no es hermoso. De Michael Kors. Estos salen en 15 dólares. Pero no les veo el nombrecito por ninguna parte. Vean. Está un poco vacía. La sección de reloj. De Nine Weft. Que sale en solamente 20 dólares. Vean que hermosura. Y aquí tienen un Anne Klein. En la parte de arriba. Que dice que es de 25 dólares. En color gris. Y así es de la carita. Otro Steve Madden. Vean. La correa. La carita. Y esta es de Kenneth Cole Reaction. Que sale en 25. Pero creo que ese es de hombre. Y los aretitos. Que hermosos. De la marca Nine Weft. Estos. Y luego tienen Anne Klein. En solamente 7 dólares. Los dos por 7. 6 dólares por estos de la marca Tahari. Tiene una perlita ahí. Vean que bellos. Me encantan. Y tienen otros de 7. Y estos son de la marca Nine Weft. En florecitas. Michael Kors. Que están así. De 15 dólares. Solamente Hoops. Y estos de Jessica Simpson. Que parece que son de 7 dólares. Vean los 10 estos que están aquí arriba. Salen a 7. Florecitas de la marca Aldo. En 8. Anne Klein. Coach. En 25. Pero es una cadenita. Vince Camuto. En 8. Y mis amigas. Con estos les van a decir que se les olvidaron los aretes. Vean eso nada más. 7 dólares de la marca Yes. Y estos también son. Eh. Iba a decir también son Yes. Pero no. Natasha en 9 dólares. Hay veces que me falla. Jessica Simpson. En 9 dolaritos. Esos que son así largos. Dejen las acercó bien para que puedan verlos. Vean que hermosos. Tim Maren. Para irse a la fiesta. En 7 dolaritos. Tienen mucha pero mucha hermosura. Unos girasoles de Tajari. En solamente 7. Ok. Vámonos a ver otro lugar. Les quiero enseñar las carteras de hombre. Que veo que están llegando muchas Tim Maren. Así. Salen en 10 dólares. Súper barata. Se dobla en 2. Y parece que dice que tiene una sección para su identificación. A ver. Vamos a ver si no nos están echando mentiras. No nos echaron mentiras. Vean que bien. Eso me gusta. Luego aquí para llenarla de billetes. Ya nadie usa billetes. Pura tarjeta. Yo me incluyo. En cafecito. En verdecito. Andale. Se me torceron los ojos. Es café mis amigas. No es verde. Tiene un tinte de verde. No sé si alcanzan a ver. ¿Saben qué? Creo que es la luz de aquí de adentro. Porque dice que es café. Así que crean mejor a la descripción que tiene ahí. Este es un verdecito más opaco. 10. Está esta. Tiene el nombrecito ahí. Se dobla en 2. Sección para su identificación también. En 13 dólares. Súper baratísimas. Esta. Del joker. Que sale en 10 dólares. Y vean. Más de superhéroes. Que siempre son de 10 dólares esta. Ah y esta le gustaría a mi esposo. No haya ni por dónde ponerse la bandera. Bien patriótico él. 8 dólares por esa. Esta. De madden. 100% piel genuina. 10 dólares. Vean eso. Pero esta dobla en 3. Es trifle. Vean qué rico. Ando metida entre tanta camiseta. Me encanta. Todas estas son como de muchacho más joven. Y les digo eso porque van a encontrar mucha camiseta. De dibujitos así. Vean este es en tamaño pequeño. Del Bob Esponja. Y salen 8 dólares. Esta sección va a ser la que va a decir así. Young men. Para hombres jóvenes. O se pueden guiar con la etiqueta en azulito. Tienen otra. De dibujitos también. Que sale en 9 dólares. Y esta tiene botón al frente. Ahorita vamos a las de hombre más serio y trabajador. Estas son todavía para los muchachitos que se quedan en la casa. No, no se crean. Hay hombres que también les gustan las camisetas así de dibujitos. Vean esta. De Avatar. Y me imagino que va a estar baratita también. Porque todas estas son así bajas en precio. 8 dólares. DC. En rojo. Esta sale en 10 dólares. Mucha camiseta van a encontrar así. Esa no sé quién será. Uzumaki dice. Y es de 8 dólares. No sé ni quién es Uzumaki. Pero en ratos no me acuerdo ni quién soy yo mis amigas. Se me va la onda bien suave. Con tantas cosas que traigo en el cerebro. Hurley. De 9 dólares. Esta bien hawaiana. Sale en 12. Otra Hurley. 9 dólares. 7 dólares por esta. Ok. Vamos a revisar las camisetas regulares. Ya llegamos a la sección de camisetas para hombre más serio. Aquí están estas. Que son de 20 dólares. O sea para la oficina. Ese es un pelito que carga ahí. Una pelucita. D.K.N.Y. Ok. La tela es así. Como cuadradita. Aquí tienen Tommy Hilfiger. Precio original. 40 dólares. La tienen aquí en la tienda por solamente 20. Mitad de precio ya. Con sus banderitas. Marca Adidas. Que es así. Está en este color hermoso. Y es Active. La etiqueta café. Quiere decir que es como para hacer ejercicio. Adidas. 13 dólares. Tienen otra Active. Que es de manga larga. Esta sale en 15 dólares. De la marca Adidas en mediano. Que es así. Seca. En 15. Tiene un tinte como de rosadito. Los letritas. Y aquí tenemos esta de 15 dólares. De True Religion. Que es así de la parte de enfrente. Y así de la parte trasera. MK. En 20. Qué bonito el color. Este es tamaño grande. Una CK. En este color anaranjado. 15 dólares por ella. Tamaño 2X. Es de esta marca. Que dicen mis amigas. Que supuestamente. Lo ayuda a uno a no sudar mucho. Dice que es para alguien bien trabajador. No les he hecho mentiras. Vean. Para Hard Working People. Ahí dicen la parte de mero abajo. Tengo que preguntarle a mi hermano. A ver si le gustaron estas. Porque le compré unas así. Porque él todo el día anda para arriba y para abajo. Ya saben que esta es una de las partes favoritas. Que me encanta visitar cada vez que vengo a las tiendas. Aunque no tengo mucho encargo de aquí. 10 dólares. 10 dólares. Pero me encanta venir a ver que tienen. Otros 10 dólares por este. Vean ese morado. Nada más que. Tengo manos de mantequilla mis amigas y me da miedo bajarlo. Este es de 10 dólares también. Ay ese moradito que hermoso. Vamos a empujar esta. A ver si. Tenemos suerte y no lo cobramos. Vean que belleza. Está rebajado de 13 a solamente 9 dólares. Me encantan esos colores. Vean la perita. Híjole. Esta perita está. Pero pesadísima. 12 dólares por ella. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama Ahorita, pero se me hace que está como Richard Gere en ella Donde su esposa se hace de un amante Lo termina matando Él, termina matando al amante de la esposa Con una cosa así súper pesada Cada vez que veo cosas así, me recuerda a esta película Me traumó, porque la miré cuando estaba todavía muy jovencita Vean otro corazón Y también está igual de pesado, mis amigas En seis dolaritos Qué bello En edredones, $30 dólares por este Dice que es Twin XL Está perfecto para la cama de mi niña Nada más que ella tiene blanco Pero su cuarto sí tiene esto, me encanta $30 dólares, ojalá y que esté aquí Para el descuento de empleados, que ya va a venir Estoy que doy brincos Porque no compro nada casi a precio completo, mis amigas $70 dólares por este De Talia Sodi, de la marca King Size Digo, del tamaño King Size Ya me hice bolas por estar pensando en el descuento Queen, $40 dólares Así se va a mirar su cama Hotel, este dice que es tamaño King Pero el precio no lo tiene $40 dólares Y es de King Size De la marca Nine West Qué bonito color No tiene cómo se va a mirar la cama De $45 dólares Luxury Home, en tamaño Queen Este sí, se va a mirar así su camita Este color está bello $50 dólares Es for Queen Pero ven qué bonito Tiene el cierre quebrado ahí Ocho piezas De King Juicy Couture En $55 dólares Este es así Pero saben qué, esta tela no me gusta Siento que cuando se le pasa uno los días Y no se hace pedicure Como que eso se atora en los pies No me gusta mis ricas Ay, tengo yo un desorden mental Que no me gusta sentir que nada me jale los pies O que nada se me atoren los pies King Size En todo blanco Y ni siquiera tiene el precio Ya le di vueltas por todas partes Este sale en $30 dólares En King Size También todo blanco Náutica En tamaño Queen Este sale en $60 dólares Y vean, es reversible Qué bien, ¿verdad? Recuerden que estos sí les puedo enviar, ¿ok? Yo me las arreglo acá Pero de que los hemos caber Los hemos caber Tomando el menos espacio posible $40 dólares Por este en rosadito Ok, mis amigas Nos vamos Que el eterno me las bendiga Nos miramos aquí mañana Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete al canal!